La persecución de los homosexuales en Viena durante el nazismo. Capítulo 4 Expediente A11 LGI VR5632-39 8 de junio de 1938 Denuncia anónima Estimada gesta, presten atención al ex cantante de ópera homosexual Hans Beer. Perteneciente al círculo de Röhm, no se siente seguro en el Reich y por ello se ha trasladado a un lugar donde pueda continuar su vida de vergüenza sin ser molestado. Su víctima actual es el joven Carl F., hasta hace poco piloto de las SA, a quien Beer apartó de su profesión para tenerlo completamente bajo su control. Es una pena por el joven al que está arruinando moralmente y una desgracia para el partido. Heil Hitler Exactamente un mes más tarde nos detuvieron a Carl y a mí. Teníamos alquilada una habitación en casa de una viuda en la Gumpersdorfstrasse. Yo era de Nuremberg, nacido en 1894. Estudié canto en Múnich. Cuando estalló la Gran Guerra, como otros muchos, me alisté voluntario. Serví entre 1914 y 1918 en el Frente Occidental. Cuando terminó la guerra, tuve una carrera teatral con contratos en Augsburg, Heilbronn, Múnich y en el Festival de Bayreuth, lo que al final me salvó la vida. A partir de 1934, cuando los nacionalistas tomaron el poder, entré en la S.A. y estuve muy cercano a Ernst Röhm. A pesar de que la homosexualidad fue pronto declarada ilegal, todo el mundo sabía que Röhm entendía y que siempre tenía a su alrededor un grupito de jovencitos arios con los que se divertía. ¿Cuántas noches me repitió las palabras de Hitler cuando le contaba de sus fiestas con chicos de clase baja? No me importa con quién se acueste, siempre que guarde la debida discreción, eso decía. Luego vinieron las envidias y el golpe de junio del 34. Entre enero de 1937 y el verano del 38 estuve trabajando en el Ministerio de Propaganda, del que dependían los asuntos del teatro. A mediados de 1937 conocí a Karl en una sauna. Me dijo que le gustaba cantar, tenía buena voz, así que le invité a casa y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Por aquel entonces estaba todavía en el ejército, en Vina Neustadt. Con la excusa de las clases de canto, le convencí de que se saliera del ejército y, tirando de contactos, le conseguí un trabajo en la misma agencia teatral en la que yo estaba. Luego se mudó a mi casa y empezamos a vivir juntos. Después de que la Gestapo pusiera la casa patas arriba y encontraran pruebas contra nosotros, nos llevaron a juicio y nos declararon culpables. Más culpables no podíamos ser. Luego nos mandaron al campo de concentración de Buchenwald. A las dos semanas de estar los dos en aquel infierno, devolvieron a Karl y a Viena. La excusa que pusieron era que yo le había seducido y que a mí se me notaba mucho la pluma, así que la sentencia fue de campo de concentración hasta nueva orden. Aquí pesaron mis antecedentes. La Gestapo de Viena se puso en contacto con la de Berlín, en donde yo tenía un amplio expediente. Parece que algunos de los jovencitos que estaban invitados a las fiestas de Röhn habían hablado más de la cuenta y me habían descrito como un tipo trepador que solo utilizaba la política para satisfacer sus deseos y su ambición. Salieron otros procesos, como un rollo de una noche que tuve en 1936 con un tío de Salzburgo. Me encerraron diez meses por eso y luego me volvieron a mandar a Buchenwald. La suerte, sin embargo, vino en mi ayuda. El hijo de Wagner, Siegfried, también entendía y habíamos sido muy amigos él y yo. Cuando murió conservé la amistad con Winifred, su viuda, una de las personas a las que Hitler escuchaba. No sé cómo llegó mi caso a sus oídos, a los de Winifred, pero se apiadó de mí y moviendo influencias me sacó de Buchenwald. Cuando terminó la guerra viví todavía 30 años. Fallecí el 22 de septiembre de 1975. A Karl no volví a verle más. Hans Adolf Bier, guión y realización Paco Bernal. Esta biografía novelada, pero acorde con los hechos reales como todas las de esta serie, está extraída del libro Al Somosexual Fair Folk, de Andreas Brunner, publicado por la editorial Mandelbaum. Este es un podcast de la página Viena Directo, www.vienadirecto.com. Si te ha gustado, no dudes en darle al botón de me gusta y en suscribirte a mi canal para no perderte ninguna novedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!